Se modifican, la propuesta que enviamos hoy al Senado de la República es la modificación de seis artículos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para protección e igualdad sustantiva de las mujeres, el artículo cuarto, el 21, 41, 73, 116 y 123, y además siete ordenamientos jurídicos, siete leyes secundarias. Entonces, en el artículo cuarto se incorpora derecho a la igualdad sustantiva, que tiene que ver no solamente la igualdad de las mujeres y hombres frente a la ley, sino que además todas las leyes y todas las disposiciones en nuestro país tienen que considerar las particularidades de las mujeres y sus derechos humanos. A eso se refiere la igualdad sustantiva y queremos que quede en el artículo cuarto. Adelante. 21, 41 y 116. En el artículo 21 se dispone de manera particular que las instituciones de seguridad pública ajustarán sus actuaciones a la perspectiva de género. La misma previsión se establece en el artículo 116 para la procuración de justicia, es decir, en seguridad y procuración de justicia tiene que establecerse la perspectiva de género en todas sus disposiciones. Y en el artículo 41 se establece la obligatoriedad de la paridad de género en la administración pública federal y estatal, es decir, que haya gabinetes paritarios, quedará establecido en la Constitución. Adelante. Y después se establece también vida libre de violencia y lo que se llaman deberes reforzados para… con las mujeres, quiere decir que no solamente es la aplicación de la ley, sino que tiene que haber particularidades por la discriminación, por la violencia que vivimos las mujeres, también las niñas y los niños. Y que las fiscalías de investigación tengan necesariamente, lo establece la Constitución, áreas especializadas en delitos por razón de género. Esto no existía en la Constitución y nuestro objetivo es que quede en la Carta Magna y a partir de ahí distintas leyes que van a reforzar esto que queremos que se establezca en la Constitución.